Hola amigos de elnorte.com, me pueden seguir en arroba media barba en el twitter y bueno, mi nombre es el mago de la media barba y tengo una baraja y te voy a pedir que me digas alto en algún lugar cuando va pasando importante. Vean esa carta, gente delnorte.com, la recuerdan, perfecto, vamos a mezclar, más o menos aquí a la mitad, es importante hacer esta mezcla, es una mezcla que se llama del código Da Vinci, pero ahorita verán por qué, mucha atención. La Mona Lisa, si recuerdan amigos que carta fue la que vieron, a ver si la Mona Lisa tiene algo que decir. Saludos, invitamos al 26 al 29 de julio a The Illusionists en el auditorio Banamex para ser testigos de lo imposible y me siguen en twitter en arroba media barba. Muchas gracias y hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.